Aquí tenemos la cámara toda chafa, la abrimos, aquí está la cámara, lo seguimos abriendo, y aquí vemos un montón de cosas, adiós, y eso fue el unboxing. Aquí tenemos la cámara, y aquí lo dice, cámara espía, minicámara, force dv, y lo abrimos, y aquí tenemos la cámara, que está así, el botón de prendido, el modo de grabación, aquí no hay nada, y aquí la entrada para resetearla, la tarjeta, y aquí atrás pues un imán, y aquí lo abrimos, así está por dentro, el cable, esta cosa que pues no sé para qué es, esto para ponértelo como en el brazo, quien sabe dónde, aquí como un soporte, para pegarlo, aquí un ganchito igual, y esta cosa que va abajo, así, y esta cosa va aquí, y este es para resetearla, aquí vemos el instructivo que está en inglés, y eso fue todo.